¿Qué onda rasta de las redes sociales? Aquí andamos en Rancho Seco con mi compa Mario Salas otra vez Andamos aquí trayendo una leñita Aquí estamos en el Rancho Seco En esta temporada de frío Buscando una poca de leña Porque tenemos frío, ¿verdad? No es lógico Andamos aquí con el compañero Ángel Yo y Ángel somos amigos No agraviando Si algún amigo está mirándolo Esperemos que les guste Vamos a empezar a hacer leña Aquí va el viejito ya de 57 años Por eso andamos en la leña El compañero nos da frío los 57 años Así es Con esta labor Con la leñita ¿Qué traemos ahí para cortar leña Mario? Pues un pequeño estilo Bueno raza pues está haciendo frío de la madre Como pueden ver aquí andamos bien enchaquetados Pero aún así el frío no nos hace ni madres Aquí vamos la truquita Al tiro con la leña Vemos la truquita al tiro con la leñita Aquí cortando al pasito Más que nada disfrutando de lo que viene siendo el monte Pasando un buen rato aquí con el compa Mario Toda madre Y pues yo disfrutando de un buen tabaco Bueno raza pues aquí quedó Ya traemos aquí mi compa Mario No es mucha pero con eso es más que suficiente Para no dañar tanto la naturaleza Con eso es suficiente Al cabo que reitero que está seca No estamos cortando nada verde No, pero seca Está pura seca, pura leñita Para la chimenea, para los guisos Para cocer el menudo Ahora en estos En este mes de diciembre Que se vienen las familias Del gabacho Como le dicen por ahí No van a pasar navidad acá Al pueblito de Gocha Saludos raza Ahí estamos Próximo video Las aventuras de Mario Ja, 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 ja No, no, no No, no No No